El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Antonio Tayab Sortega, aseguró que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Fidel de Médicis Hidalgo, solo trata de justificar su trabajo con tintes políticos a través del análisis de la Reforma Integral al Poder Judicial. Esto luego de asegurar que hasta el momento las autoridades del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura no han recibido ninguna invitación para participar en una mesa de análisis de la Reforma Integral al Poder Judicial. En las mesas de trabajo que impulsa el legislador de Médicis, se ha analizado la creación de un tribunal constitucional, el mecanismo de designación de los magistrados y cómo debe estar integrado el Consejo de la Judicatura Local, entre otros aspectos. Sin embargo, Tayab Sortega consideró que este tipo de medidas que realiza el legislador del Sol Azteca es exclusivamente con tintes políticos, por medio de propaganda política para los próximos comicios del 2012. Esto luego de que haya destapado para aspirar a la gubernatura. El consejero dijo que hasta el momento duda de que las autoridades y principalmente el legislador perredista inviten a las autoridades judiciales. Veo más que es un intento, por un lado, pues de justificar el trabajo por parte de un diputado, de la comisión que representa y también pudiera conllevar, como algunos de sus colaboradores cercanos lo han expresado, también debe quizá conllevar un dejo de propaganda política, por sus aspiraciones políticas del diputado. Para Noticieros El Regional, con información de Eric Abraham, informó José Miguel Baena.